Nuestra historia arranca en el bello estado de Oaxaca, un estado que además de tener un chingo de municipios tiene una celebración bien bonita llamada Mayordomía, que es una fiesta bien cara y bien chingona donde hay comida, cantos, bailes, chupemos... bueno, un pachangón. La Mayordomía, pese a ser un gasto que afecta la economía de los habitantes, es para muchos un honor ya que el que es elegido mayordomo es, en pocas palabras, el más c***o del pueblo. Es aquí donde conoceremos a nuestro protagonista, Animas Trujano, un hombre bien pedote, orgulloso y holgazán que toda su vida ha soñado con la mayordomía y estará dispuesto a todo con tal de ser ese hombre importante. Pero, ¿qué tan cullello es Animas Trujano? Bueno, en resumidas palabras, dejó morir a su hijo pequeño con tal de no pedirle ayuda a nadie. Para aquellos que son veteranos en el canal, sabrán que en algún momento llegamos a hablar de este peliculón. Y hoy que me puse un poco nostálgico, quería traerla de vuelta y qué mejor manera que haciéndole su resumencito. ¡Ja, mochea! Hablamos de... Animas Trujano, la película mexicana que tiene al mejor actor japonés que no aprendió a hablar español pero que no se le nota para nada. Historia real. Y este video se estrenó en viernes es porque presenciaron un milagro. Durante el funeral del pequeño conoceremos a otros personajes importantes para la historia. La esposa de Animas, Juana, y sus hijos, Dorotea y Pedrito, que sí tiene más pero solo importan estos dos. Durante la fiesta del disjunto, el Animas le presume a su compadre llamado Compadre que llegaron muchos amigos. Diciéndole a su compadre que sí, pues esos amigos son de él y no de Animas. Emperrándose un poco el Animas, yendo a por su señora para ponerse a bailar un pinche cumbión bien loco y así toda la gente los vea. Cosa que dura cinco segundos, pues a la fiesta llega Tadeo, un hombre que recientemente fue nombrado mayordomo y no solo eso, pues igual trae de su pipián a Catalina, una mujer de la que no se habla bien en el pueblo pues tiene la reputación de desarse con todos. El Animas se ha emperrado por la llegada de Tadeo, va a correrlo de la fiesta deteniéndolo su compadre ya que ni es su casa. Puteándose entonces al Tadeo, pero digamos que no salió del todo bien. Tomando a Animas un machete, retándote a Tadeo un duelo de machetazos, ignorándolo este completamente. Y ahí, toda vergüenzao y corridos, sin albur, Animas grita que es mejor castigo el que lo desvivan. El Animas, todo triste por lo que pasó, corre a su familia y ve a lo lejos a Catarina, yéndose con esta dándose ambos unos besotes, enseñándole después a Animas una baraja que según dice está bendita y con la cual planea hacerse rico para convertirse en mayordomo. La Catarina medio que le cree y ahí cuando parece que van a hacer el canchis canchis, la Catarina se mete a una casita para decirle a Animas que no. Yéndose Animas todo molesto a su casita para mejor hacer el canchis canchis con su esposa. Sí, muy funable el pedo. Bueno, al otro día la Juana se va a la chamba no sin antes dejarle su pesito al Animas para que lo gaste. Quien luego de haber bebido y descansado como rey se va al pueblo y lo usa para echarse unos volados con el del pan, dejándolo bien chingado yendo ahora a chingarse al dueño de la tienda, pero saliendo lo contrario pese a que según su baraja estaba bendita. Ahora, antes de que se me olvide les debo recordar tres cosas importantes para la historia. La primera es que la Dorotea tiene un galán llamado Carrizo, la segunda es que un terreno que le habían dejado a Juana de pequeña y que Animas vendió, ahora lo están ofreciendo muy barato. Y la tercera es que deben suscribirse a este precioso canal, compartir, comentar y sobre todo dejar su like. Estas dos pequeñas acciones ayudan mucho para que el algoritmo de YouTube nos trate bien y nos vaya recomendando más poco a poco. Igual, ya de paso, les recuerdo que hay una lista de reproducción de todas las pelis mexicanas a las cuales les he hecho resumen por si quieren ir a verlas. También, ya de paso, les recuerdo mi segundo canal de YouTube, Solo Aldair, un lugar donde hago directos creyéndome gamer, cosa que no me sale tan bien. Ajá, quedó claro, vamos a continuar, eso es todo. El Pedrito llega todo emocionado a decirle a su jefita que al parecer, en la mezcalera de un español le están dando trabajo a cualquiera que lo pida, pensando ahora en un plan para proponerle esta propuesta tan propuestosa a Animas. Quien al escucharla los manda directito a la mierda, pues cree que en lugar de que Juana les enseña a sus hijos a ser peones, les debería enseñar a ser líderes. Rompiéndole el hocico a Pedrito, quien todo enojado le quiere responder a su padre deteniéndolo la Juana, ya que según ella, su padre nunca se equivoca. Pensándolo un poquito más Animas y aceptando al final el irse a trabajar con el español. Tras ir a ver a la Catarina, quien parece estar demostrando su reputación con el Tadeo, el Animas y su familia empiezan su chambita en la mezcalera del español llamado Español. Pero el detalle es que Animas es medio güey para la chamba, a diferencia de su señora, su hijo y su hija, quien ve con ojos de cógeme al hijo del patrón y este después la ve mientras se baña. Ya sé, les dije que era medio funable todo. Bueno, el Animas por más que intenta su chamba, nada más no le sale, encontrando después las barricas donde como buen macho pecho peludo se pone a beber el mezcal directo de esta, quedando obviamente hasta su puta madre. La Juana al no ver a Animas por ningún lado manda a Pedrito y a Dorotea a buscarlo, encontrándose esta con el hijo del patrón quien la vuelve a ver con ojos de cógeme y para no hacerse las largas. El español, mientras busca a su hijo, encuentra todo borrachote y meado al Animas, quien al despertar le dice que no hay pedo, que si lo quiere correr que lo corra de una vez, respondiendo el patrón que no hará eso ya que su esposa es muy buena, insistiendo aún más el Animas cansando al patrón quien al final lo termina corriendo, agarrando el Animas sus chivas, ahí, en la pajita, encuentra a su hija haciendo el canchis canchis con el hijo del patrón, emperrándose feamente el Animas clavándole al hijo del patrón un trinche en el costado, desviviendo a otro güey y siendo metido a la cárcel. La Juana, con tal de que su marido no se quede encerrado de por vida, va a ver al patrón para que le firme un papel y así pueda otorgarle su perdón a Animas, recomendándole al patrón dejarlo en la cárcel. Sin embargo, la Juana sabe que en el fondo Animas tiene buen corazón, riéndose el patrón de esto y entregando aún así su perdón. El detalle es que según el juez, esos papeles ayudan pero para reducir la condena de Animas, más no para liberarlo, y si quieren hacer eso deberán pagar una fianza de 1500 pesotes. Así, tras unos gritos más grandes que los que tú pegaste en esa noche de pasión, la familia de Animas le chinga y le chinga para juntar el money. Venden pollos en el mercado, alimentan gallinas, planchan ropa, venden verduras, y descubrimos que la hija de Animas quedó embarazada del hijo del patrón, dando luz a un niño que, digamos, se nota mucho que no es mexicano. Eso es racista. Bueno, es que es más que obvio. Luego de ver cómo el Animas cambia a su santito por una piedra mágica, viene una escena triste, pues la hija de Animas tiene planeado irse a vivir con el carrizo. El detalle es que como el niño es güero, nadie les creería que es el hijo del carrizo, cosa que en esos tiempos es muy malo, dejándole la bendición a su madre para irse con su güey, y ahora sí, ser feliz. O eso creo. La familia por fin consigue el dinero para liberar a Animas, pero... ¿Se acuerdan del terreno que les mencioné? Bueno, pues por el buen fin lo pusieron en descuento, eligiendo mejor Juana este, pues al final a Animas solo le falta un mes para salir, y ni modo que se enoje por una cosa tan pende... ¡Es un puta madre! ¡Se murió! El Animas le reclama a Juana por no haberlo liberado cuando bien podía, quitándole el dinerito y yéndose con la Catarina, pero no a lo que creen, sino a presumirles que por fin tiene un chingo de varo, y bueno, pues al final sí caldean. Paseándose después por el pueblo para ir a la Plaza de Gallos, donde la Cata ve a un pajarito que según adivina la suerte, pagando el Animas por esta adivinación, sacando puras cosas buenas en su futuro, entrando todo inspirado a la pelea, donde efectivamente le va de puta madre, pues en poco tiempo se chinga al señor de la tienda, ofreciéndole un todo o nada, rechazando este la oferta, pero el Tadeo que igual andaba por ahí le toma la apuesta, empezando la pelea de Gallos, y así como tú en tus exámenes finales, el Animas le reza y le reza a los 20 mil santos para poder ganar. Perdiendo todo su dinero, reclamándole la Cata, pues esta le había dicho que se fueran antes de que eso pasara, quedándose Animas solo, sin Catarina, sin dinero y sin familia. Yendo a reclamarle al señor del pajarito, robándole dicho pajarito, y en lugar de desvivirlo como tenía pensado, decide no hacerlo, ya que él no le hace mal a nadie, sino más bien cree que todos lo desprecian, echándole la culpa al mundo, pero liberando al pajarito, que al final sí desvivió por la fuerza de cómo lo agarró, poniéndose a llorar el Animas, gritando que él ya está cansado de Dios. Y ahí, amigos míos, en un momento de desesperación, Animas va a unas ruinas donde piensa dejar ir a Dios, y llamar al diablo para que él lo ayude, haciendo un ritual nada raro, apareciendo de entre las sombras. Un hombre cualquiera, que le dice a Animas que si quiere invocar a Satanás, Animas deberá ir a un panteón en la noche, donde sostendrá seis gallinas, mientras espera el cantar del gallo de oro, y si lo llega a oír, significa que éste le llevará mucho dinero. El detalle es que esto es totalmente falso, solo que Animas piensa que sí funcionó, y el destino va a encargarse de que lo siga creyendo, pues al otro día, el patrón de la mezcalera se aparece en la casa de Animas, con un chingo de dinero, aunque no es para regalárselo, ya que el patrón quiere que le venda a su nieto. Espera, ¿qué mierda? Sí, raro, pero bueno, la Juana obvio no quiere esto, preguntando entonces el patrón, que si acaso quiere que el niño, tenga de ejemplo paternal, a alguien como Animas Trujano, estando Animas de acuerdo con el patrón, pero como la Juana no se ve del todo convencida, el patrón le sugiere, que mejor lo piense con el petate, deteniéndolo Juana, pues si lo piensa, no se lo va a entregar, dándole la criatura al patrón, quien paga lo prometido, poniéndose todos tristes, menos Animas, ya que por fin podrá cobrar su venganza. ¡Dominio total del mundo! Así, gracias al poder del dinero, vemos como el Animas consigue por fin ser mayordomo, y ya todo bañado, cambiado, con nuevo sombrero, y fumando puros, el Animas rechaza toda ayuda de aquellos, que según él, en su momento lo despreciaron, diciéndole a su hijo, que aprenda para que algún día, pueda llegar a ser chingón, como su padre, llevándoselo al pueblo, donde pide de la manera más monetariamente posible, que los campaneros toquen, a una hora exacta, las campanas. Así como así, llega por fin, el día de la mayordomía, empezando su recorrido, por las calles del pueblo, lo que no parece estar del todo feliz, con Animas de mayordomo, pues todos se le quedan viendo feo, y solo le aplauden, a los antiguos mayordomos, sacándose Animas de pedo, y sacándose un más, cuando los del pueblo, le empiezan a gritar, que todo eso lo pudo pagar, ya que vendió a su nieto, y, aquí no acaba todo, ya que durante la comida, el Anima se pasea, de un lado al otro, para que alguien lo felicite, siendo esto totalmente en vano, dándose cuenta a Juana, quien le pide a su compadre, que vaya a hablar con él, el compadre se acerca a Animas, para platicar, llegando en ese momento, la Catalina, a pedirle perdón, a Animas, recordándole el compadre, varios dichos de viejito, espantando a la Catalina, poniéndose ahora, bien existencial el pedo, pues Animas dice, que por más que busca, no encuentra, pero, que está buscando Animas, busca, a Animas Trujano, verga, pues que pregunte, si, yo tampoco entendí bien, bueno, en la última parte de la fiesta, el Animas se pone, hasta su puta madre de borracho, escuchando voces, que lo critican por todo, preguntando el Animas, a su compadre, el como se hace grande, un hombre, contestándole este, que se hace grande, cuando crece, ah, no, no se crean, el compadre comenta, que un hombre se hace grande, cuando da cosas buenas, asegurando el Animas, que todo lo que dio, es bueno, ya que le costó, un chingo de dinero, el verdadero desmadre, comienza, cuando el hijo, a lo lejos grita, que por fin, va a ser cabrón, y va a ser hombre, pues le salió, un pelito en el pecho, dándole un pinche tragote, al mezcal, llegándole a Juana, a ponerle tremendo putazo, y mandándolo a calmarse, el Animas, todo emputado, se acerca, para reclamarle a Juana, pues según él piensa, solo falta, que le eche la culpa, de eso también, sacándose de quicio ánimas, quien empieza a gritarle, a todo el pueblo, que son unos pinches mierdas, pues se tragaron su comida, su mezcal, bailaron sus cumbias, y aún así, no le agradecieron nada, mandándolos a tragar mierda, a otro lado, yéndose ánimas de la fiesta, siendo en este momento, interceptado por Catarina, ¿Catarina? ¿era Catarina o Catalina? Bueno, quien lo abraza, y se lo lleva, oponiéndose la Juana, a esta pendeja, de una manera, muy rosa de Guadalupe, pues no sé, de dónde chuchas, pero consiguió una varilla, clavándose la todita, a la Catalina, cayendo esta morida, preguntando el ánimas, por qué lo hizo, respondiéndole a Juana, que fue para que éste, se quedara, pero al final, se arrepintió, y ahora, es ella quien lo corre, quedándose la Juana, con un pedote, bien cabrón, pues el haber desvivido, a Catalina, no es algo, que se pueda ocultar, ofreciéndole su apoyo, el pueblo, tocando en ese preciso momento, las campanas, gritando ánimas, que esas campanas, suenan para el mayordomo, y como él, es el mayordomo, lo que ordene, se hará, verdad, proclamando a todo pulmón, que él, mató, a Catalina, tristemente, nadie del pueblo, le cree, interviniendo, Tadeo, para apaciguarlos, preguntándole a ánimas, el que pasará, si se arrepiente, contestándole este, con unos huevotes, que no hay pedo, que cuando eso pase, ya será muy tarde, aceptando el plan, y llegando así, amigos míos, al final, de esta triste historia, el ánimas, le entrega el dinero, que sobra a Juana, le aconseja a su hijo, que se porte bien, y se retira, de la fiesta, corriendo directo, a la cárcel, ya que quiere llegar, antes de que se arrepienta, porque nadie conoce, la cárcel, como él, oye, estoy confundido, es un final triste, o un final feliz, es un final y basta, a ver, verán, para mí, si es un final feliz, si, yo sé bien, que la película, tiene muchas, muchísimas cosas, machistas, que hoy por hoy, sabemos que no está bien, pero, hay que entender, que el contexto social, de la época, en la cual se hizo la peli, es súper diferente, al que tenemos actualmente, aún así, esto sirve, para hacer una crítica social actual, sobre el machismo, que hoy en día, está muy presente, otra cosa, que a mí me encanta, es el precioso arco, de redención de ánimas, sí, muy tipo cine de oro, pero muy lindo al final, pues de ser un hombre orgulloso, sin ningún tipo de humildad, borracho, y prácticamente, todo lo malo, al final, decide tomar, esa responsabilidad, y sacrificarse, por su esposa, quien solo lo ha tratado bien, durante toda la peli, y que pese a su miedo, de valer caca en la cárcel, no lo vemos arrepentirse, además, no olvidemos, las increíbles actuaciones, de los abuelos, de Ángel Aguilar, Flor Silvestre, y Antonio Aguilar, también, Columba Domínguez, y como no, el buenardo, de Toshiro Mifune, el samurai del cine, por excelencia, que se robó el corazón, de muchos mexicanos, por si quieren saber, la peli, está disponible, en Amazon Prime, sin costo adicional, y pueden ir a verla, obvio, si quieren, me doy cuenta, que con esta, ya van tres películas, que recomiendo, de Amazon Prime, la siguiente, será de otra plataforma, se los prometo, y yo con esto, me despido, no olviden dejar su like, y comentar, porque como les dije, el bonito algoritmo, de YouTube, detecta estas interacciones, y nos puede recomendar, a muchísimas más personas, también, ya de paso, suscríbanse a este precioso canal, y pues ahora, sí, que chí, nos vemos, la siguiente semana, con más café, con sabor a cine, lo que les dije, al principio, sobre Toshiro Mifune, es verdad, el brother, no aprendió español, sino que todo, fue de manera, fonética, y el actor, que hizo su voz, después, en el doblaje, fue el gran, Narciso Busquets, verga, pues que pregunté, ¿qué? ¡Vamos!